¡Arriba a la fiesta! ¡Alo Loco! ¡Alo Loco! Vamos a comernos poco a poco ¡Alo Loco! ¡Alo Loco! Tú me chocas y yo te choco Viene la vida como yo de oscura Vuelve loca tu cintura Mueve, siéntalo Aquí los chiflados somos todos Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Mírame a los ojos, estoy arrebatado No tengo colorado y nada me he fumado Contigo tengo a por la adrenalina Dame, dame de tu medicina Llegó un tostado que la pone buena Cuando arranco el party de estos cadenas Con el swing en las venas cuando me toca Te echo un meneíto y te pones loca Como yo cuando miras caminas I love you, vampiras Tú seas la mía, bambina De hecho un meneíto que levante un cura Esto es locura con el swing de Cuba Al Loco, Al Loco Vamos a comernos poco a poco Al Loco, Al Loco Tú me chocas y yo te choco Viene la vida como yo de oscura Vuelve loca tu cintura Mueve, siéntalo Aquí los chiflados somos todos Vamos a hacer la noche loca Loca, 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 loca Tienes desquiciada con el acordeón, ay no sé qué pasa con mis pantalones El ritmo crece, ahí se me van los pies, vamos a usar un party como es, como es Dile a tu papá que se deje de moralidad, todos tenemos un pasado que ahí está Que no bailo pegado con la armada, el de santo no tiene nada Vamos a enseñarle cómo se baila en la calle, en la disco y no explico Que no se haga el cura ni el brijo, meneate sexy A lo crazy, a lo loco, a lo loco, vamos a comernos poco a poco A lo loco, a lo loco, tú me choca y yo te choco Tienes la vida como yo de locura, vuelve loca tu cintura, muévelo, siéntelo Aquí los chiflados somos todos Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Vamos a hacer la noche loca Si te pegas a mi cuerpo así, me muero Si me das un masajito así, me muero Si me regalas un besito aquí, me muero Tú sabes lo que es bueno, que esta locura no tiene freno A lo loco, a lo loco, a lo loco, vamos a comernos poco a poco A lo loco, a lo loco, tú me choca y yo te choco Tienes la vida como yo de locura, vuelve loca tu cintura, muévelo, siéntelo ¡Oh! Gracias.